En el pueblo estamos terminando un pequeño parquizado acá en el Parque Infantil para mejorar nuestra vista o llegada al pueblo. Y en la zona de Punta Corral tenemos ocho operarios que estamos arreglando el salón de multiuso que usa el SAME cuando es la peregrinación de Semana Santa. ¿Ya con anticipación se van preparando? Sí, ahora que tenemos un buen tiempo que nos acompaña y esperando que no se nos aproximen la lluvia, aprovechando el tiempo sobre todo. Tenemos pendiente esta tarea que es desde hace mucho tiempo, remodelar este saloncito, el cual digamos que es muy utilitario para el SAME cuando va a Punta Corral. Estamos haciendo un piso nuevo, seguramente que vamos a hacer algunas reparaciones en las paredes. Hemos llevado ayer el material, así que durante esta semana vamos a ver hasta dónde llegamos con el tiempo y la distancia. Tenemos ahora un acceso precario que lo estamos llevando a máquina, tractor y los muchachos que allá ayudan con el tema del acarreo de arena. Se obtuvo un gran avance en lo que se refiere a construcción de defensas al margen del río Grande. También en la obra del ferrocarril se ha construido en la zona de Hornoguaico, con los obreros del ferrocarril, una construcción de defensas, digamos que es para el pueblo, en donde el año pasado ha surgido el tema de las inundaciones. ¡Gracias!